Es una de las revelaciones en la actuación colombiana. Juan Pablo Urrego es Martín Urrutia que ha dado mucho de qué hablar. Pues el joven actor que se formó en Argentina está hoy con nosotros en el set de Estilo RCN. Convertirse en actor y protagonista es uno de los grandes sueños de todos los jóvenes en Colombia. Y alguien que lo cumplió es Juan Pablo Urrego. Bienvenido al set de Estilo RCN. Hola, muchas gracias. Juan Pablo, ¿cómo entró a formar ya parte de un protagónico en una novela de alta factura como es Los Graduados? Por casting, por audiciones. Yo venía a hacer la segunda temporada del Capo y terminé de grabar. Y como al mes me llamaron para hacer audiciones y estuve en un proceso de dos semanas haciendo audiciones y me eligieron. Los de la empresa estaban sorprendidos, tenían la misma cara de mis compañeros cuando me hiciste la fiesta. ¿Cómo se reaccionará cuando uno descubre que su papá no es su papá sino que es otro papá? No sé, debe ser fuerte. O sea, yo creo que es no saber qué hacer y también como, no sé, sentirse engañado también. Que fue lo que traté de manejar con el personaje, que él se sintió engañado por su mamá. Que no le contó, que le ocultó eso durante toda su vida. No pudiste estar con todas las mujeres que querías y ahora te estás desquitando o algo así. No, 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 no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los hombres nos demoramos en madurada. Otro punto de la historia es un poco la personalidad, ¿no? Él es tranquilo. La personalidad de Martín, sí, él es un pelado tranquilo. Y el abuelo quiere otra cosa. El abuelo sí, el abuelo es un tipo millonario que tiene una empresa de alimento para mascotas. Y el abuelo quiere que él sea como él, que él llegue a ser presidente de la empresa y que se preocupe por el dinero, por la plata, por las pertenencias. Y él es un poco como su papá real. Es un paseador de perros. La verdad la plata no le interesa. Él es un pelado más relajado, vive la vida más tranquilo. En realidad lo que él quiere encontrar es un amor, de verdad. Él quiere amar a una persona, a una mujer. ¿En qué habíamos quedado? ¿Qué íbamos a estar juntos? ¿Qué íbamos a ir a la casa y íbamos a hacer algo? Sí, pero tengo que ir. El teatro, otra de sus facetas, ¿no? Sí, el teatro, pues sí, es a lo que me dedico. Yo pertenezco a un grupo acá en Colombia. Y en este momento estamos en el Festival Iberoamericano de Teatro con dos obras, que se llama Matando el Tiempo y Morir de Amor, que es en la que actúo yo. Estamos hasta... Bueno, Matando el Tiempo tiene tres funciones. Morir de Amor, estamos hasta el 19 de este mes. Ese es un compañero nada más. ¿En qué íbamos? ¿Sube? No, 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 no. Ni íbamos, ni íbamos, ni me subo. Yo sé a qué viniste, así que habla. ¿Qué consejo le da a todos los televidentes que nos están viendo a esta hora, que quieren entrar al mundo de las telenovelas y todos quieren ser actores y hacen cualquier cosa? Yo creo que lo primero es estudiar. ¿Sí? Sí, o sea, eso es básico, o sea, estudiar. O sea, ser actor no es simplemente pararse frente a una cámara, a un teatro y decir un texto, no, eso no es así. Yo creo que lo primero es estudiar y pues tener como mucho amor y mucha disciplina por el trabajo. O sea, hay mucho respeto. ¿Cuál es tu estilo? Mi estilo, mi estilo es este. No sé, relajado, tranquilo, no tengo un estilo como muy formal. Hola, soy Juan Pablo Urrego y soy estilo RCN.